Cómo arreglar TikTok cuando no puedes seguir usuarios Hola a todos, en este video te voy a enseñar a cómo puedes arreglar TikTok cuando intentas seguir a alguien y no lo puedes seguir Para ello lo primero que vamos a hacer es entrar en la aplicación de TikTok y después aquí vamos a suponer que estás normalmente viendo esto y siguiendo a las personas y luego lo que va a ocurrir es de que si nosotros agregamos o empezamos a seguir a muchas personas en un mismo día TikTok va a inhabilitar esta opción Tenemos un número máximo, no sé cuál es ese número pero tenemos un número máximo de personas que podemos seguir diariamente Esto se hace debido a que algunas personas pueden crear cuentas en las que simplemente se hace spam tratando de seguir a todas las personas En dado caso de que te esperes 24 horas o digamos 2 días y no funciona lo que puedes hacer es salirte de la aplicación Presionar en donde dice configuración Luego vamos a ir a la sección de aplicaciones y notificaciones y vamos a buscar la aplicación de TikTok Una vez dentro del menú de la información de la aplicación vamos a seleccionar la opción de almacenamiento y caché y vamos a borrar la memoria caché de la aplicación Seleccionamos esto hasta que sea en gris y va a decir memoria caché 0 También presionamos en donde dice liberar espacio de almacenamiento y aquí te va a preguntar si quieres hacer esto debido a que se van a borrar tus archivos, ajustes, cuentas y base de datos Presionas en aceptar y ahora lo único que te falta hacer es desinstalar la aplicación y volverla a instalar Una vez que termines de hacer todos estos pasos es muy probable que este error ya no aparezca o de que ya puedas agregar usuarios como normalmente en TikTok Y bien, eso fue todo por este video Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios ¡Adiós!